qué tal campeones bienvenidos a este nuevo vídeo para esta ocasión voy a hablarles acerca de un correo que me llegó de hub hold aproximadamente el 9 de octubre y habla de un nuevo proyecto que ellos están formando y resumidas cuentas es una estable coin ahorita les voy a mostrar que es una estable coin y con quienes están unidos entonces hub hold para los que no la conocen no les una como una billetera en línea que también nos permite hacer un eche y no intercambio entre cripto monedas los enlaces se los dejo abajo para que no los busquen ahorita y lo hagan al final listo entonces voy a traducirles esto porque es algo grande e importante que viene y se los quise compartir dice acceso a los mejores rendimientos el objetivo de ellos es crear créditos con las cripto monedas entonces ellos lo anunciaron en una en una semana block chain que fue en san francisco eso fue un evento donde pues presencial entonces ellos dicen que van a hacer un caso donde las personas pueden pedir préstamos en lo que sería este mundo de las cripto monedas tienen un buen avance y para ello pues quieren usar una estable coin listo entonces dice pronto podrá utilizar sus bitcoin o ethereum para obtener una devolución o participar en la primera línea de crédito criptográfica o sea es una muy buena idea también piensan agregar lo que sería ripple entonces yo fui y me registre acá entonces vamos a ir aquí al enlace que sería este entonces cuando me llevan acá al enlace al final también quiero decirles que bueno vamos a traducir aquí al español dice que ellos van a regalar 500 mil o 500 mil dólares en la moneda que ellos en la moneda que ellos la estable coin que ellos van a formar recuerden que una estable coin vamos a mirar aquí este artículo de cripto noticias vamos a ver dónde dice las estable coin son son cripto monedas que mantengan un precio estable llámese teter usdt o cualquier otra moneda con la cual sea respaldada y el objetivo de ellos es respaldar un uno a uno que quiere decir eso usted tiene un una moneda pretendo sería así una moneda de lo que sería la que está lanzando up hall y ellos la respaldan con un dólar estadounidense o esa sería como la más opción listo la noticia completa aquí también salió el mismo día que me llegó el correo dice que es una startup que dio a conocer que van a dar una línea de crédito en bitcoin o sea la noticia es buena que van a dar un 9 por ciento de interés con el full borrow borrow no sé qué tal sea yo para el inglés además sobre el lanzamiento de up hall en que es para ganar informe que las personas podrán tener un rendimiento de lo que tengamos en nuestras cuentas en nuestras carteras de un 2 al 5 por ciento la idea es bastante buena un poco lleva muchos años y se ha sostenido como una de las carteras en línea y también como chain bastante bueno también para con ejilar digamos cuando usted ve que bitcoin va a caer con un vídeo que les hice hace poco que es éste que dice cómo anticipar la caída de bitcoin estrategia muy fácil me buscan ahí como constancia en ganancia en youtube y si de aplicar esta estrategia y tiene un saldo de nut hall cambia dólares y evita la caída bueno continuemos con el vídeo de hoy entonces cuando usted va por ahora como ellos van a hacer una una es como una pre un pre a lo que va a pasar entonces tenemos que registrarnos antes del 31 de octubre el enlace primero que todo yo se los publico a todos en telegram se los publiqué acá y pues me veía la tarea de hacer este este vídeo listo entonces únanse también al canal de telegram si no lo han hecho volvamos acá entonces vámonos aquí y solamente tenemos que hacer lo siguiente colocamos el enlace que yo se los voy a dejar van a colocar usted aquí lo que sería que mi opción si lo está haciendo por cualquier navegadores que lo mantenga en inglés entonces va aquí va a colocar su correo vamos a colocar este correo decimos que sí y vamos a darle en el botón que nos aparece y nos dice que como van a dar premios o recompensas por referir yo abajo les dejo mi enlace si quieren hacerlo van a copiar y lo van a compartir en sus diferentes redes sociales el objetivo de esto es re que los regalos que ellos nos den pues nos puedan llegar a nosotros la moneda de ellos parece que se va a llamar up usd recuerden que ya existe otras opciones como teter y bueno en diferentes de change que aquí les dejo una lista de reproducción de eche en listo entonces ya saben es una opción gratis es como una airdrop que ellos se están regalando y retos saben que el tema de voz a voz es lo más la publicidad más rápida que hay entonces la recomendación por referencias ellos también la están utilizando por lo cual yo les dejo mi enlace de referido abajo la idea está súper interesante creo que si estamos desde el principio y aquí está él la la ruta de lo que ellos quieren hacer porque también parecen que quieren tener tarjetas de pago físicas y virtuales para sus activos digitales recuerden que hace un tiempo hubieron tarjetas visa y mastercard físicas en las cuales usted podía retirar llámese de otros wallet en línea y pues de alguna manera visa y mastercard cancelaron eso y la idea ya la están volviendo a retomar entonces me parece una excelente opción registrense antes del 31 de octubre y si tal vez estás viendo este vídeo y ya ha pasado 31 de octubre no importa registrarse también porque uphol lleva mucho tiempo en línea y hay muchas oportunidades de ganar entonces campeones éxitos en todas sus inversiones este mundo de las criptomonedas nos vemos no falten en el siguiente vídeo y para los que son primera vez que vienen deje su wallet de dogecoin abajo en los comentarios porque hacemos sorteos todos los lunes sorteos a nuestros suscriptores la única condición es comentar su wallet de dogecoin y suscribirse a este canal activar campanita de notificación y dejar un excelente me gusta feliz semana próximo vídeo no falten dios les bendiga no falten dios los ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!